No permitas que nadie cometa el error De ahondar sus heridas de nuevo otra vez Felavir, Felavir, Felavir Podrá volver a sonreír Felavir, Felavir, Felavir Tendrá deseo de vivir Puesto que ha renunciado a su vida de ayer Y contigo confía el pasado olvidar No le niegues la ayuda que espera obtener Con cariño un mal paso se puede borrar Felavir, Felavir, Felavir Podrá volver a sonreír Felavir, Felavir, Felavir Tendrá deseos de vivir Puesto que eres su faro, su guía y su luz Y ha encontrado contigo esperanza y amor Puesto que ha padecido sabiéndolo tú Ahora debes decirle que todo acabó Felavir, Felavir, Felavir Podrá volver a sonreír Felavir, Felavir, Felavir Un mundo distinto por ti Felavir, Felavir, Felavir Felavir, Felavir Felavir, Felavir, Felavir Felavir, 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 Felavir